Las cifras reales de la pandemia de COVID-19. Recientemente la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 dio a conocer su primer informe, el cual resalta que el gobierno fracasó ante este virus, que mató a 808,619 mexicanos entre 2020 a mayo de 2023. De esta cifra, 299 mil muertes pudieron evitarse con una mejor gestión gubernamental, pero las autoridades prefirieron subestimar los casos de gravedad, tanto que levantaron la emergencia sanitaria y cerraron el tema. Nunca hubo una autoevaluación, ni permitieron la participación de los científicos o académicos, incluso hicieron a un lado al Consejo de Salubridad General. No debemos minimizar estos resultados porque es un excelente análisis que el propio gobierno no quiso hacer. Soy Cintia López, yo Influyo.